¿Qué está pasando con Loro Piana y la comunidad de Lucanas? Denuncian que los agricultores trabajan gratis en las lujosas prendas de vicuña de Loro Piana, una de las marcas más reconocidas en el mundo de la moda y del llamado lujo silencioso, fue expuesta. Bloomberg ha revelado en una publicación que la población de Lucanas Ayacucho ni siquiera ha visto una prenda de vicuña en su vida, además que por 30 años. Comunidades indígenas en los Andes del Perú han suministrado a la firma italiana Loro Piana la fibra más fina del mundo. Sin embargo, sus vidas no han mejorado casi nada, por medio del relato de Andrea Barrientos, una agricultora de subsistencia de 75 años que vive en los Andes peruanos, cuentan cómo es la realidad que se vive en Lucanas, donde Andrea como muchos trabajan gratis para la persona más rica del mundo, algo que para muchos es imposible de creer ya que una prenda de esta marca está valorizada en aproximadamente 9 mil dólares.